Mira que ya lo llenó, mira. Ya estoy muy pendiente. Ah, tápalo ya. Ya está. Ya llamó la gracia. Ya lávatelos, mamita. Sí, mamita. Yo digo que es superficie. Más que toda la gente lo llevaba. Decían, no, regálenme este. Porque eran los más grandes. Y se los llevaban. Ya les morré. Porque van a descargar. A 5 o 6 metros debajo de la tierra. Estas, estas yo ya. Dejemos que lo mojen para que se vea más bonito. Ya, 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 mija, ya. Ya no hay frasco, ya no hay frasco. Pero este se lo llenó que les va a tirar. Ya no hay frasco, hija. Ten, mira. Mira las uñas, mira. Ahí tengo hasta las calaveras. Aquí es una piel que ya está echada a perder. Ya se debe echada a perder, pues no tengo. Pero esa es diocelote, ¿no? Jaguarín. No, es de nariz. Mamá. Eso. Ay, mi amor. Esto se está pesado. Ay, mamá, no, no, levanta la cabecita, levantala, porque déjame quitar primero este. Déjame quitarle el roco. Qué pesado se da, hija. Es como si fuera una espada esa. Entonces el canjaminal tiene así como una espada, pero no la tiene de para arriba, la tiene de para atrás. Entonces, cuando se ensata, ¿cómo se sentirá? Es corta. ¿Va bien? Pues y buena segueta. No, es matapa como así de grosota. Allí es donde tiene el veneno que deja, no es el pece. ¿Qué es mi mamá? Papá. No, no, no.